Música Eras la niña de mis ojos Eras la reina de mi corazón Eras mi mundo, todo mi rumbo Una vida por delante Tantos sueños para compartir Y en un momento te olvidaste de vivir ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? ¿Cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? ¿Qué le digo a mi corazón? Que no para de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? Ahora tienes que marcharte No me quiero separar de ti Si no te tengo ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? ¿Cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? ¿Cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti si ya no estás aquí? Si ya no estás aquí, ¿qué le digo a mi corazón? Que se cansa de repetir, ¿qué voy a hacer sin ti?